Bueno, vamos a trabajar en cómo tenemos nuestra propia cuenta con profesor en la plataforma Enmodo Para ello, los paso a seguir son los siguientes Primero vamos a ingresar a la plataforma Enmodo www.etmodo.com Una vez allí, vamos a ingresar por esta parte Soy un profesor, acá se va a que soy un estudiante Y soy un padre Entonces vamos a ingresar por soy un profesor Vamos a registrarnos con una dirección electrónica Y vamos a ingresar la contraseña Una vez aquí Entonces le damos crear la cuenta Y me dice que busquemos una institución educativa Vamos a colocar el nombre de institución En el caso particular, institución Institución educativa Humberto Muñoz Ordóñez Y me aparece que no está Entonces Entonces Al no estar vamos a decirle que no encontramos la institución Y vamos a registrarla Institución Educativa Humberto 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 Muñoz Al no estar F rentable Y Olurs Baños Ecolar Acá Acá nos dicen que los estudiantes son de edades de 4 a 18 años o más y vamos a continuar. Listo, nuevamente ingresamos a la institución y le damos a, aquí ya me aparece institución educativa Humberto Muñoz Ordóñez, vamos a decirle que continuamos. Vamos a colocar un título, entonces a ese título le vamos a colocar Mr., o lo que como quieran, en este caso voy a colocar el doctor y vamos a ingresar los demás datos. Aquí vamos, aquí esto ya es decisión de cada quien, voy a colocarle Word Languages y vamos a avanzar. Avanzamos, avanzamos, nos dice que esto y obviamente pues lo que tenemos que hacer es darle permitir. Aquí es la autenticación de la cuenta, me van a buscar unos contactos de los que yo tengo registrados y vamos a decirle que mejor avancemos, que lo dejamos para después. Entonces digamosle que acá, vamos a esquivar esa parte, entonces ahora sí vamos a colocar el nivel que vamos a trabajar o el grupo que vamos a formar, en este caso voy a colocarle nivel 2. Vamos a colocar el grado, pues no es necesario, pues no es necesario, pero podemos colocar el grado, el año, le va a colocar que no. Y vamos a ir a la página de inicio y ya tengo creada mi cuenta, este código que aparece aquí, es el código que vamos a compartir con los estudiantes para que ellos se unan a mi clase. Yo aquí ya tengo la cuenta creada, tengo el grupo que llama nivel 2 y por ahora no tengo miembros, soy solamente yo como docente. En el siguiente te vamos a estar hablando de cómo ya ingresamos las asignaciones o todo lo demás que se puede ingresar en esta plataforma.